y bueno, seguimos adelante siempre. Así es de que compartan la transmisión, hermanos, para ver si empezamos a hablar sobre los temas. En los temas tenemos, bueno, la marcha este 17 de abril del 2020. Saludos, bendiciones para que estemos conectados en la transmisión. ¿Todo está bien? ¿Se escucha bien? Bendiciones, saludos, compartan la transmisión. ¿Le llamo a Tito? Ok, sigo, 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 porque estamos haciendo una prueba y me están haciendo señas que esta gente me está distrayendo. Pero para siempre, como siempre, ¿verdad? Vamos a seguir saludando Ricardo N.T. Oper, bendiciones. Rosario Umad, bendiciones. Vicente Ramírez, saludos, bendiciones. Así que, Ronald Rivera, bendiciones. Saludos. Compartan la transmisión. Juan Pablo Umanzor, saludos. ¿Se escucha bien? Qué bueno, qué bueno. Así es. Ahora sí, ahora sí, dice mi hermana Calero. Bendiciones. Así que, bueno, vamos a estar siempre así. En cada día tenemos que ir superando más. Así que, tenemos que ir buscando. Ya ven, esta lucha nos ha dejado de todo. Nos ha dejado que busquemos ideas. Y así como cada día buscamos ideas para hacer las transmisiones, estamos tratando de hacer conexiones igual que antes. Ya ven que antes las transmisiones se estaban haciendo y podíamos invitar a hermanos y ahorita ya no. No se puede, ¿verdad? Pero, estamos buscando la forma porque Facebook quitó la opción de poder estar invitando. Así es de que, Juan Pablo, gracias, gracias, Juan Pablo. Ricardo, bendiciones. Jorge, Barreda, bendiciones. Saludos, hermano. Saludos a todos. Marcia Silva, saludos. Marvin, ¿cómo estás, Marvin? Bendiciones, te me habías perdido, Marvin, por cierto. Karen Guao, bendiciones. Saludos. Así que, compartan la transmisión. Vamos a ver si podemos estar conectados un rato, tal vez no mucho tiempo, porque tenemos que salir ya, vamos lejos ahorita. Y dije yo, bueno, ya me hace falta estar conectado con mi público y esperamos de que sigamos adelante. Yo creo que el tiempo de Dios es perfecto. Tenemos que seguir adelante. No podemos bajar la guardia. La lucha continúa. Y, por cierto, hoy tenemos un... Yo creo que el compromiso es tanto de ambos lados. Aquí en Estados Unidos, un millón de nicaragüenses que quieren justicia, que quieren que Daniel Ortega pague por los crímenes de lesa humanidad, que los que han asesinado hermanos nicaragüenses, campesinos, paguen, paguen en la cárcel, ¿verdad? Y que saquen los presos políticos. Es lo que hemos dicho siempre. Ojalá que realmente logremos la unidad de todos los nicaragüenses y que continuemos firmes y dignos. Así que es muy importante que continuemos de la misma manera que hemos venido trabajando. No nos demoralicemos. No es tiempo de colgar los guantes. Recordemos de que a veces sentimos como que la... que ya la moral se nos está queriendo bajar, pero no, no podemos, no podemos. Así es de que es muy importante, hermanos nicaragüenses, una, la unidad. ¿Unidad para qué? Para derrocar a la dictadura. Y, por cierto, es muy importante que apoyemos la marcha. Esa marcha puede ir todo el que es nicaragüenses, todos los nicaragüenses, a esa marcha. Así es que esta marcha es por Nicaragua. Esta marcha no tiene fines políticos. Esta marcha van muchas personas que estamos denunciando los derechos humanos. Sabemos de que en Washington están... Ok, vamos a conectar a nuestro hermano Tito, que, por cierto, lo íbamos a tratar de anexar a la transmisión para ver si, para ver si... Pero ya, ya podemos hacerlo y vamos a ver si lo podemos conectar. A ver, adelante Milton. Bendiciones, buenas noches. Y vamos a ver si lo podemos conectar. A ver, adelante Milton. Vamos a esperar que se conecte nuestro hermano Tito Chamorro a la transmisión para ver si... Hacemos una prueba de cómo podemos entrar a las personas y poder hacer dos, uno, dos, tres personas que se estén conectando a la transmisión. Así que es muy importante. Muy buenas noches, Tito. Bendiciones. Buenas noches, Tonari. ¿Cómo me escuchas? ¿Cómo me escuchas? ¿Me estás escuchando bien? Un poco bajo el sonido, pero yo creo que... Soy yo el de... Sí, te escucho bien, Donari. Ok, yo te estoy escuchando bien. Bueno, Tito, un saludo, Tito. Hasta Canadá, muy importante. Hemos tratado de estar logrando hacer conexiones y posiblemente la transmisión. Vamos a poder meter, creo, dos, tres... A ver qué dice mi controlista aquí. Tres personas más. O sea, vamos a hacer el parecido. No es que no estemos copiando el cuarto poder, ¿verdad? Pero estamos tratando de unir esfuerzos todas las plataformas y podamos estar hablando con el pueblo de Nicaragua. O sea, yo creo, yo creo que vamos por buen camino. Mientras estemos luchando por cómo resolver las situaciones de Nicaragua, nosotros vamos bien y que lo hacemos con Nicaragua con un buen sentido, con la fe en Dios de que logremos a salir adelante. ¿Cómo está? A ver qué me le puede decir a mi pueblo, a la gente que se está conectando y a todos los que están de espectadores. Tito, ¿cómo te sientes? Bueno, yo creo que nos sentimos bastante optimistas de que el exilio por fin se está organizando como una verdadera oposición con un buen objetivo. Ya creo que la gente ya se está aclarando de que ir a unas elecciones con Ortega sería un circo político y ya la gente se está aclarando también de que ir a unas elecciones con Ortega es repetir más de lo mismo lo que vivimos en 1990 y eso yo creo que la gente ya no está dispuesta a que eso suceda. Entonces, es importantísimo este 17 de abril que los nicaragüenses en Estados Unidos y Canadá, como es en mi caso, vayamos hacia Washington DC a demostrarle al gobierno de Estados Unidos que los nicaragüenses no estamos de acuerdo con unas elecciones con Ortega y estamos a favor de que se sancionen a esta gente criminal y que se les aplique el artículo 21 por haber violentado el Estado de Derecho en Nicaragua y por todas las violaciones que se han cometido. Entonces, Don Ari, yo creo que nosotros, este grupo ha venido trabajando y cada vez nos vamos uniendo más y nos vamos integrando en un solo grupo unidos en un solo puño como una verdadera oposición con un objetivo y yo creo que es un buen comienzo y ojalá que los nicaragüenses que estaban perdiendo las esperanzas de una verdadera oposición nos escuchen porque nosotros no pensamos negociar con nadie. El objetivo y la ruta ya fue definida. Así es, Tito, y realmente pues hemos estado trabajando tratando de fortalecer también las plataformas las redes sociales ¿verdad? Porque se nos ha dificultado poder tener una buena comunicación con la gente y antes a veces metíamos hasta 3.000, 4.000 personas a la transmisión nosotros los que no somos este tenemos o trabajamos para un canal de televisión pero estamos tratando de de seguir adelante y y no no desmayar sabemos que no es fácil esta lucha sabemos de que el pueblo de Nicaragua está secuestrado y y que y que lo vamos a lograr con la ayuda de Dios con la unidad con la comprensión tratando de ser mejores personas y demostrar a Nicaragua que si realmente tenemos la capacidad para que Nicaragua pueda tener una verdadera democracia Así es Don Ari así es yo creo que en Nicaragua le hace falta una verdadera democracia un un verdadero gobierno de una nueva generación que venga con un cambio positivo para nuestro país que no sigamos permitiendo más la corrupción que se hagan cambios profundos en nuestro en nuestro sistema en nuestra sociedad yo creo que es 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 inconcebible que algunas personas en las redes sociales digan si ese hombre ha robado pero por lo menos está haciendo algo por Nicaragua o sea que han han hasta llegado a aceptar la corrupción con tal de que hagan algo por el país y eso es una actitud bien bien conformista y no solo no lo podemos tolerar en Nicaragua si verdaderamente queremos un cambio si queremos verdaderamente una democracia vamos a tener que madurar como sociedad los nicaragüenses y no podemos permitir seguir permitir este tipo de abusos dentro de nuestra sociedad y estos políticos que se creen dueños de nuestro país creen que que es un botín lo que ganaron o cuando se tomaron en 1979 ellos creen que tienen que defender una victoria de que pues o sea como que si es una recompensa en Nicaragua pues como que si es un botín y eso me parece algo insólito pues porque nosotros no somos ni una finca ni somos botín de nadie y los nicaragüenses merecemos un gobierno que respete al pueblo y su voluntad que es el soberano así es así es Tito y definitivamente yo creo que nosotros no le escucho a Tito si te escucho yo creo este Tito de que me siento me siento cuando yo me metí a esta lucha apoyar a Nicaragua me sentía tan emocionado que como estaba diciendo al otro día nosotros los que estamos en el exilio en Estados Unidos en Europa en Canadá y en todos esos otros países nos enamoramos de esta lucha nos enamoramos de los actos convocados de la madre de abril de las mujeres nicaragüenses de 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 que lucharon de esas señores de la coquito que estaba dándole el agua a los jóvenes o sea nos entró tanta pasión por esta lucha que hoy nos sentimos con una gran responsabilidad de no abandonar esta lucha y seguir adelante hasta derrocar la tiranía de Daniel Ortega y yo creo que mientras todos los nicaragüenses nos podamos unir con un solo sentido con un mismo objetivo que es derrocar a la tiranía de Daniel Ortega lo vamos a lograr con la ayuda de mi Dios una verdadera unidad verdad que es la que queremos para terminar con esto pues yo creo que si el pueblo toma la 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 decisión de olvidarse de ideología en este momento de olvidarse de 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 ser de poder de envidia de egoísmo nosotros vamos a lograr ya lo hubiéramos derrocado es más pero no es fácil sabemos que es difícil poderlo entender como dice un amigo cada cabeza en un mundo verdad ah tú me lo dijiste cada vez es un mundo pues y qué bueno que ahora vamos a tener mejor comunicación así es que todas las personas que han estado en la plataforma conmigo y que también han estado en las otras plataformas vamos a tener más dinámica vamos a poder estar trabajando mejor para para estar informando al pueblo y seguir animando al pueblo la verdad Don Ari fíjate que me parece de que los nicaragüenses tenemos que tener una perspectiva bastante clara de la situación como se ha desenvuelto en Nicaragua desde el 2018 tenemos que tener claro de que un diálogo el diálogo con Ortega fue un error un error político que le costó le costó muy caro y le costó la vida a muchas personas y yo no miro los logros no miro qué logros tuvo ese ese diálogo pues porque su gran victoria dicen ellos que la liberación de los presos pues o sea pero pero eso eso era eso era algo que ellos tuvieron que haber negociado de entrada o sea para poderse sentar a un diálogo tuvieron que haber negociado primero la salida de los presos políticos y después o sea es que primero que todo no podés negociar con los principios es algo es algo que no o sea cómo vas a negociar con una persona o qué vas a negociar con una persona que está matando al pueblo o sea qué es lo que vas a negociar cómo la forma cómo lo va a matar a la gente o cuánto cuánto va a matar al día o o sea para mí esa negociación no se puede negociar eso fue un error político y si vos lees libros de negociaciones con dictadores negociar un cuarto negociación es un lugar muy peligroso y por eso es que no se negocia la única salida es la resistencia civil y la forma de protestas no pacíficas ahí está el detalle ahí donde nosotros los nicaragüenses vamos a lograr deshacernos de un dictador pero no negociando y dándole oxígeno y y legitimizándolo en el poder o sea para mí cada vez que cada vez que estos grupos se sientan a negociar están legitimizando a ese dictador que no es gobierno ya no es una autoridad es una persona es un tirano que está reprimiendo a nuestro pueblo que está matando a nuestra gente así es así es excelente me puede acercar un poquito más la cámara porque dice que se mira muy lejos vamos a ver si nos tratamos de acercar cuando este sí y realmente pues hay que seguir adelante mi pueblo hay que seguir adelante hay que continuar unidos rompamos con cualquier con cualquier problema que tengamos rompamos con cualquier obstáculo unámonos todos para que terminemos con esto no es fácil sabemos de que esta situación de 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 lucha en contra del régimen nos nos cayó de sorpresa y poder unir poder unir a a a a tantas hermanos nicaragüenses no es fácil no nos esperábamos mas sin embargo mas sin embargo en esta lucha hemos hemos dado un avance hemos arrinconado a Ortega nos sentimos realmente victoriosos porque a pesar de que no el pueblo de nicaragua no tiene armas el pueblo de nicaragua no no definitivamente no 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 hallado ni como defenderse Daniel Ortega sigue los asesinatos en la zona norte en la a los campesinos en la costa atlántica el pueblo sigue firme y esperemos en Dios que hay que seguir firme mientras estemos replegados mientras estemos replegados mientras estemos replegados Daniel Ortega no va a poder manejar Nicaragua no va a poder ya y no ha podido pues es que yo creo que el el gobierno de Ortega o el desgobierno de Ortega que eso ya no es eso dejó de ser gobierno Don Ari desde el 2011 desde ahí se se dio una ruptura constitucional porque en nuestra constitución en el artículo 140 estaba bien claro y decía de que no se permitía la reelección en Nicaragua y la corte suprema la sala constitucional no tiene las facultades para interpretar a la constitución la misma constitución te dice que el único que tiene la facultad para interpretar a la constitución es la asamblea nacional pero en aquel entonces todavía estaban la bancada azul y blanco y el frente no tenía el poder para poder hacer una interpretación de ese artículo comprado para poder obviar ese artículo y poder lanzar su campaña por eso es que él tuvo que acudir a la corte suprema donde estaban sus aliados donde le dieron una sentencia favorable en contra de nuestra constitución pero todo todo lo que viene a partir del 2011 no es constitucional ahí hubo una ruptura de nuestro orden constitucional porque Ortega nunca pudo haber lanzado su segunda candidatura porque estaba en contra de la constitución entonces desde el 2011 las cosas se están haciendo mal en Nicaragua y por falta de interés del sector político económico por estar en sus negocios muy ocupados no no se no se le puso atención necesaria para no permitir este tipo de violaciones en nuestro país terminamos en la situación en que estamos si Tito y he estado viendo que nos convencimos de una cosa y bueno esta actividad de la marcha en Managua tuvo algo importante que lo estaba analizando verdad y es de que se volvió a demostrar se le volvió a demostrar al mundo verdad al mundo de que Daniel Ortega no va a dejar de reprimir al pueblo o sea y eso estamos hablando solo de Managua solo definitivamente de Managua no estamos hablando de imagínate todos los departamentos y municipios de Nicaragua o sea Daniel Ortega sigue la represión no va a parar no va a parar así que lo único que queda es seguir en resistencia si eso eso es lo único que tenemos ahorita en Nicaragua es resistencia buscar sanciones que castiguen al gobierno de Ortega por el sistema genocida de Ortega concerniente a sus violaciones de los derechos humanos y nosotros buscar y enfocarnos en cómo hacer organizarnos como exilio porque organizarse en Nicaragua y hacer una verdadera oposición en Nicaragua es un suicidio prácticamente ahí es difícil hacer política pues o sea no pueden salir ni a protestar no pueden ni siquiera sacar tu bandera o sea la bandera de Nicaragua porque te quieren echar preso no es que te quieren se lo llevan al bote o sea hubo un tiempo que las cárceles no alcanzaban solo por andar con la bandera cuando las marchas se llenó y no había donde meter gente te imaginas y por eso yo vi que ese punto del intento a la marcha que por cierto no le dejaron dio una noticia importante al mundo verdad de que Daniel Ortega y seguimos comprobando verdad los crímenes ese es un crimen ya de la deshumanidad el no permitir de que los los nicaragüenses salgan a protestar no lo va a hacer no lo va a hacer así es de que lo único mis hermanos que queda es seguir adelante en la lucha no bajemos la guardia verdad y gracias a Tito por haberte conectado a la transmisión te lo agradezco mucho vamos a seguir adelante no bajemos la guardia pidámosle a Dios seguimos con las oraciones que todos unidos con la ayuda de mi Dios vamos a lograr derrocar la tiranía así es que hermanos que Dios me los bendiga gracias por todo lo que se conectaron verdad el tiempo es un poco corto pero esperemos que muy pronto todos unidos vamos a lograr derrocar la tiranía que Dios los bendiga a todos a todos los que están en diferentes partes del mundo que pueden ver las transmisiones no se la pierdan vamos a poner un horario regular para poder ver las transmisiones y poder seguir compartiendo los éxitos que vamos teniendo y los logros que vamos teniendo cada día uniéndonos más en este momento creo que la unidad de todos los nicaragüenses con un mismo fin es lo que nos va a llevar al éxito así que muchas gracias Tito por haber compartido nosotros esta noche saludos Don Ari muy buena noche al público audio oyente y siempre seguimos en la lucha y no no notaremos por vencidos ni nos vendemos ni nos rendimos así es un abrazo y seguimos en la lucha dice Raquel Peña yo estoy con ustedes saludos a todos los que no saluden por cierto ahora vamos a estar conectados y todos los que han estado conmigo vamos a estar compartiendo de esta plataforma con ayuda de mi Dios sigamos adelante ni un paso atrás nos vemos mañana 8 o 9 centros bendiciones buenas noches bendiciones ¡Suscríbete! que quieren cadenar nuestra nación comandos de la libertad Dios, patria y democracia nos inspiran aniquilar al totalitarismo preso que quieren cadenar nuestra nación comandos de la libertad de la libertad de la libertad de la libertad conmigo de la libertad ¡Suscríbete!